Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. En esta ocasión les traigo el famoso este baño de leche, este diseño que tanto anda de moda aquí en las redes sociales y en YouTube. Y pues bueno, este es el segundo intento que hago este video, la verdad, la primera la hice en punta coffin, hoy estaremos trabajando una punta estileto, la verdad me gustaron bastante. Están muy bonitas, esperando que también a ustedes les guste y como pueden ver yo voy aplicando lo que es una capita muy muy sutil de acrílico blanco, traslúcido o opal, como se le quieran llamar. Y con esa misma pegosidad del acrílico voy adheriendo lo que son las naturalezas muertas. El video anterior o el diseño anterior lo hice con fimos y florecitas creo, no me acuerdo muy bien, pero en esta ocasión lo quise hacer con pura naturaleza muerta. Y pues bueno, aquí como pueden ir observando vamos a ir pegando poco a poco lo que son las florecitas de diferentes colores, de diferentes tamaños y así lo vamos a hacer en lo que son cuatro, en cuatro de las uñas. Aquí ya por último creo que vamos a estar pegando lo que es este capullito, este capullito es un tipo de florecita más diferente que las anteriores y pues aquí también lo estuvimos aplicando. Ahora con este ulito voy a aprovechar antes de que se seque el acrílico para presionar muy bien lo que son las, la decoración que es naturaleza muerta para que se pueda ir adheriendo un poco más. Y con el mango del pincel voy a estar presionando los lugares donde no se haya pegado muy bien. Y bueno pues aquí en la uña del dedo medio vamos a hacer la misma técnica, vamos a aplicar una pequeña perla como estuvieron viendo y después vamos a ir aplicando lo que son las hojitas. Cada uña las tuvimos, o sea en cada uña estuvimos aplicando lo que son diferentes florecitas y en diferentes posiciones para que no se viera igual, igual. Solamente quiero pues que llevar la sincronía de lo que son las florecitas pero no quiero que las uñas se vean totalmente iguales. Entonces aquí como pueden ver pues apliqué un capullito en tono amarillo y aquí aplico otra segunda perla de acrílico opal para seguir aplicando lo que es la decoración. Bien, estas florecitas la verdad están súper 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 bonitas chicas. Yo creo que las pueden conseguir, ahí disculpen que me haya quedado callado. Las pueden conseguir por ebay o por aliexpress, la verdad no tengo un link que dejarles, que pasarles a dejar aquí en la descripción del video. Pero pues las pueden conseguir por ahí, yo casi no compro en internet en línea pero pues ustedes las que sepan comprar pues aprovechen y compren las chicas. Ya después de haber aplicado la uña en el dedo medio vamos a estar aplicando una última perla en área de punta que como pueden estar observando. Y vamos a aplicar en una pequeña florecita en tono violeta, así muy muy bonita en la área de punta. Ahí como pueden ver pues estaba un poquito batallando pero aquí vamos a hacer la misma técnica de lo que es el hulito para adherir lo que son las florecitas un poco mejor. Que queden más presionadas para el momento de hacer el baño de leche sobre ellas, no tener muchos picos levantados. Y el momento de encapsular pues que tenga un mejor encapsulado y no llevarme la decoración, perdón, al momento de estar limando. Recuerden que esta primer capa que estoy dando chicas es súper súper delgada, es delgadita, no es nada gruesa. Recuerden que ustedes deben de ser las aplicaciones así delgaditas al momento que van a estar pegando lo que es decoración. Porque si no chicas al momento de ustedes aplicar todavía la otra capa que es el baño de leche, es por lo que se va a caracterizar lo que es este diseño. Pues van a dejar este muy muy grueso y al momento de encapsular todavía pues lo van a dejar aún más grueso. Recuerden que este diseño va encapsulado por eso son las capas delgadas. Entonces pues aquí en el dedo meñique ya estamos aplicando los últimos detalles o las últimas florecitas en el área de cutícula. Y después voy presionando y voy este, pues sí, presionando un poquito mejor lo que son las florecitas. Después ya de haber aplicado las tres uñas que estuvimos haciendo en combinación, pues vamos a darles el baño de leche como les dije anteriormente. Recuerden que debe de ser un acrílico opal, un acrílico transparente. Si ustedes no lo tienen, lo pueden hacer. Es solamente agregar acrílico cristalino y una sola pizquita o una cucharadita de acrílico blanco para que le dé esa cristalinidad a lo que es el acrílico y no se vea tan intenso. Y bueno, mis chicas, pues pudieron ver ahí que ya aplicamos lo que es la primera uña. Aquí en la segunda uña que es la del dedo medio vamos a hacer la misma técnica. Una perla en el área de peralte solamente difuminando. Vean cómo es que agarra la tonalidad, o sea, no tapa, o sea, no cubre por completo lo que son las flores. Entonces, a pesar de que, pues sí le puse una perlita más o menos generosa en esa parte, pero si ustedes se alcanzan a fijar, yo solamente difumino. Recuerden que estas perlitas que estamos aplicando aquí en las uñas son un poco más pequeñas y un poco más húmedas, chicas, para que les dé el efecto este, pues como de gelatina. Antes se les llamaba gelatina, ahora se le llama baño de leche. Pero si ustedes se pueden apreciar, vean aquí la aplicación. La pongo y la voy difuminando solamente hacia el área de punta a lo que alcance, chicas. Solamente como para opacar o para dar ese como efecto de que están nadando en leche las flores. Me supongo que es esto lo que esta nueva moda quisieron hacer. Y pues bueno, recuerden que también aquí en YouTube, en Google, hay muchas imágenes, hay muchos videos de cómo hacer cada tipo de diseño. Bueno, esta es mi propuesta que les traigo aquí a compartir a ustedes. Recuerden que ustedes pueden hacer o poner o quitar lo que ustedes gusten de estos diseños que yo les paso a compartir. Recuerden que pueden hacerlos en las puntas que ustedes gusten. Y pues bueno, este es el acrílico de la marca de Fantasineos de la colección Unicornio, que vamos a estar utilizando en la uña del dedo anular. Aquí en esta uña no la quise aplicar de igual que las demás, solamente le quise aplicar lo que es esta mezcla, que es una mezcla como traslúcida, iridescente, muy brillosita, muy bonita, pero que le da acorde a lo que es el diseño. Entonces, pues ustedes pueden usar o utilizar lo que ustedes tengan, chicas. Y bueno, aquí ustedes pueden apreciar que solamente fue un baño de esta mezcla. No fue nada, nada, nada cargada para evitar lo que es engruesar mucho las uñas, darles mucho volumen. Porque, pues recuerden que todavía vamos a encapsular. Aquí les voy a mostrar, vamos a empezar a encapsular la uña del dedo índice. La vamos a estar aplicando la primer perla en el área de Peralte. Recuerden ir difuminando muy bien los laterales para evitar engrosar lo que son las uñas. Y aparte, pues quitarle la forma a lo que es la punta de estilete en esta ocasión. Y bueno, ya terminando de aquí de encapsular la primera uña, vamos a pasar a la segunda, que es la del dedo medio. Vamos a hacer la misma aplicación. Vamos a estar aplicando una perla en el área de cutícula. La vamos a estar difuminando muy bien. Y después de esto, vamos a estar aplicando una perla en el área de Peralte. De igual manera, la vamos a difuminar hacia ambas partes. Ustedes aquí chequen ustedes cómo es que yo encapsulo. Esta es la segunda manera de cómo yo encapsulo. Muchas veces encapsulo casi siempre por lo regular de área de Peralte. Y después termino en área de cutícula. En ocasiones encapsulo de esta manera que acabamos de encapsular la uña del dedo medio. Y las dos me han dado muy buenos resultados, chicas. Para aquellas chicas que están empezando aquí en el mundo de las uñas. Y que me dicen por Instagram que se están desesperando. Porque no les quedan las aplicaciones tales y cuales. Chicas, recuerden que en Roma no se hizo en tres días. Deben de practicar bastante. Aprovechar las uñas, las manos de su misma familia. Las chicas de sus familias. Cualquier amiga que se deje aplicar uñas. Aunque no cobren mucho porque están comenzando. O ustedes le quieren hacer una aplicación solamente gratis de pura práctica. Aprovechenlas. Después con el tiempo van a agarrar la experiencia. Recuerden que no es nada. Es fácil lo que es la aplicación de las uñas. Pero ya cuando vas agarrando un poquito más de experiencia. No se me... Así compalen con lo que es el... O sea, cuando dejan en muy gruesa lo que son las uñas. Comprense un drill, chicas. Y vayan practicando. Eso sí, el drill hay que practicarlo en uñas de práctica. O en manitas de silicona. Para evitar cortar a una clienta real. O sea, primero practiquen en un dedito. Ya después cuando agarren poquita práctica en lo que son los deditos. Agárrense y practiquense en sus propias manos. Para evitar cortarse. Y así ir aumentando lo que es la... Pues sí, la manejabilidad. Manaja... Manejabilidad. Algo así se llama. Del drill. Y poder hacer un trabajo más limpio. Y en esta ocasión aquí en los videos. Por lo regular no lo uso, chicas. Uso pura lima. Y pues bueno. Aquí ya para este entonces. O para este punto. Y ya voy a empezar a decorar las uñas. Y también pues te quiero invitar. A que te suscribas a este canal. A que le des un super like a este video. Si te gustó el diseño. A que lo compartas en tus redes sociales. Con amigas y familiares. Y a que me dejes un lindo comentario. O lo que tú opinas de este video. Sobre... Debajo de este diseño. Quiero saber qué opinas tú sobre mis trabajos. Sobre qué te gusta o qué no te gustó del diseño. Si te las pondrías. Qué le quitarías. Qué le pusieras. Qué punta te gustaría. Todo lo que tú me quieras decir. Déjamelo aquí en los comentarios. Yo todos los comentarios los leo. Todos los leo. Trato de ponerles corazoncitos. Y pues bueno, mis chicas. Ustedes ahí están cordialmente. Y chicos, cordialmente invitados. A que se unan a este canal. Recuerden que a los 100.000 les voy a hacer el sorteo. Y ya mero llegamos a los 100.000, chicas. Así que, o sea. Ya nos falta casi nada. De llegar a los 100.000. Y entonces ahí va a estar el sorteito. Les prometo que va a ser un regalo. Que les va a servir bastante. Si eres principiante y te lo ganas. Wow. Va a estar muy bien. Porque te va a servir de mucha ayuda. Entonces ahí está el dato. Y pues, échenle ganas compartiendo estos diseños. Si te gustó el diseño. Pues dale un super like. Este, si no te gustó. Pues dime por qué no en los comentarios. Dime qué quieres ver aquí en el canal. Qué te gustaría este diseño. O sea, qué diseño te gustaría ver. No sé, qué técnica. O y si yo puedo. Y si tengo el material para hacerlo. Pues yo con mucho gusto se los comparto, chicas. Entonces, pues aquí. Ya después de haberles dicho eso. Y darles la invitación. Pues, este. Ah, se me olvidaba. También síganme por Instagram, chicas. Por allá también las quiero ver. Cada vez somos más en Instagram. Llegamos que creo que a los ocho mil y algo. Ya llegamos más por allá. Les dejo la página de Facebook. Por si se quieren unir también ahí. Bienvenidas a todas y a todos. Este, y pues bueno. Muchas gracias también por todos los comentarios. Que me han dejado. De tantas palabras. Así de aliento. De que les gustan mis videos. Mucha gente me ha dicho en Instagram. Que gracias a mí. Y a los diseños. Y a los videos que yo les comparto. Pues han aprendido un poquito más. Y se les ha hecho más fácil la aplicación de uñas. Y pues muchísimas gracias, chicas. Ya como siempre hablo como un cotorro. Pero yo les quería agradecer bastante. Y pues como pudieron ver. El gel con el que le vamos a estar dando finalizado. A este diseño. Es el de Colory. Y lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula. Hacia área de punta. Aquí disculpen el desenfoque. No sé como que de repente la cámara como que se desenfocaba. Pero pues en sí, chicas. Lo que importa es el resultado del diseño. Que ustedes más adelante van a ver. Y pues los materiales que estuve utilizando fueron básicos. El blanco opal yo lo hice. La otra fue una mezcla de la marca de Fantasy. Y de la colección Unicornio. Y el pincel fue el número 12. De Evelyn. Algo así se le llama. Y pues bueno. El gel que estuvimos dando. Con el que estamos dando finalizado. Se llama el gel de Colory. Y pues vean. El dedo pulgar me quedó de película, chicas. Entonces ahí las espero con su mega like. No se les olvide darle un like. Ya si están en el video. Pues ahí denle un likecillo. Y pues aquí solamente voy a retirar ese exceso de gel que dejé sobre piel. Porque cuando dejamos residuos o geles. Espacios muy pequeños de cubrir con el gel. Pues es más difícil. Ese es el resultado final, chicas. Esperando que les haya gustado. A mí me encantó. La verdad me gustó bastante. Bastante este diseño. Esperando que también a ustedes les haya sido de su agrado. Y pues qué más les puedo decir, mis chicas. Recuerden que todo se puede. En esta vida hay que echarle ganas. Hay que practicar. No se me desanimen. Que yo estaba igual. Y miren. Ahorita pues gracias a Dios he avanzado bastante. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valde.